Las recientes protestas en la región administrativa especial de Hong Kong han generado caos en varios sectores de la ciudad y la industria editorial local no es la excepción. Conozcamos a continuación los puntos de vista al respecto del presidente de la Federación de Editoriales de Hong Kong, Lee Kae-hui. Hemos sido testigos de un movimiento antisocial que ha promovido manifestaciones ilegales y violencia extrema. En los círculos editoriales de Hong Kong las personas están sumamente inquietas y preocupadas al respecto. Condenamos la violencia y no toleramos en absoluto que mancillen la bandera nacional ni el emblema nacional. Lee también apunta que el 17 de julio la Feria del Libro de Hong Kong se vio impactada negativamente por las protestas y los disturbios. Muchos lectores se abstuvieron de ir por miedo y varias librerías se vieron obligadas a cerrar, algunas hasta la fecha. Anteriormente la feria había traído a más de un millón de visitantes, pero la cifra fue mucho menor en la edición de este año. Por otra parte, Lee se manifiesta muy preocupado por la educación de las jóvenes generaciones de Hong Kong. Es momento para la autocrítica, tenemos que hacer algo. Deberíamos preguntarnos si entendemos a las jóvenes generaciones de Hong Kong y cuánto comprenden los jóvenes a nuestro país y sus valores. La industria editorial de Hong Kong hará su mejor esfuerzo para lanzar libros con temática positiva dirigidos a niños de todas las edades. Lee espera que la violencia llegue a su fin para que la ciudad pueda volver a la normalidad. Así mismo se manifiesta plenamente convencido de que el vínculo entre la parte continental y la región administrativa especial de Hong Kong es cada vez más cercano a pesar de la actual situación. CGTN en español.